Crack si quieres algún regalito de parte de mí solamente suscríbete, activa la campanita papu, déjanos tu ID en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito, ahora si les dejo con el video Hola que tal chicos, muy buenas tardes, como están, bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a ver el nuevo código de Free Fire, este código salió el día de hoy por el canal de Free Fire Latam en YouTube antes de darles el código quería decirles que si el código no ingresa la primera tienen que volverlo a intentar una, dos a tres veces debido a que muchas personas están ingresando este código, a veces la página se satura o a veces no entra también recordarles que este código es para todos así que no olvides compartirlo con todos tus compañeros de clan, con todos tus amigos y bueno chicos sin más rollo el código junto con la página de canjeo les voy a dejar aquí en el comentario fijado vayan a canjearlo, no olviden suscribirse, comentar, dejar su like y nos vemos en un próximo video gracias por ver este video, chau chau